El amor después del amor tal vez se parezca a este rayo del sol Y también en 1992, Fito Paez lanzó El Amor Después del Amor, tema emblemático con el cual comenzó una gira internacional por toda América que lo consagró como una de las grandes voces de la música argentina Paez comenzó su carrera en los 80 como integrante de los grupos que fueron renovadores de la música y con los que compartió escenarios como Juan Carlos Baglietto, Andrés Calamaro y Charly García Señoras y señores, canta en décadas, Fito Paez Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí El encantamiento del amor, el sacrificio de mis madres, tus zapatos en charú Los amigos en el cruz, sabio que Cristo sigue haciendo cruz Las colombianas de la catedral y la tribuna gritan hoy el lunes por la capital Todos giran y giran, todos bajo el sol Cada vez que me miran, cada sensación Se proyecta la vida, el mariposa del amor Tus ganas de resignación, los infelices llenos de dolor Ellas cocinaban de gatos, se levantaban sus principios de su tira en plena voz Por fin todo sucedió, solo que el tiempo no nos esperó La verdad corría de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón Todos giran y giran, todos bajo el sol Se proyecta la vida Cada vez que me miras, cada sensación Se proyecta la vida No hay posas en el mundo Sobre lo nuestro gran tez, en el que será el tez Sobre lo nuestro gran tez, cuando me fui con mi aquel Llevo la voz cantante Llevo la luz del tren Llevo un destino errante Llevo dos patas en mi piel Y hoy solo te vuelvo a ver 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 Muy buenas noches Muy buenas noches Muy buenas noches Muy buenas noches En Uruguay Por eso Victoria eres un rubén Gracias muchachos, muchas gracias a ti ¡Gracias a vos! ¡Casi nos caemos, che! ¡Gracias a vos! ¡Gracias a vos! ¡Una alegría que se sacaste! ¡Vamos, cariño! ¡Adiós! Bueno, fuerte aplauso, más fuerte aplauso acá. Hola a los niños así. Hola, hola. Cosa que estoy... Hola. Estoy súper contento que venís. Bajanos el volumen, ¿no se puede volar? Estoy contento porque de esta avenida tuya hace que me aumenten el sueldo, ¿viste, Fito? Yo te agradezco mucho. ¿Era hora? Era hora, yo estaba pidiendo como loco y no venía el aumento, ¿viste? Era una alegría. Y yo chico rueda, porque gracias a él venís tú y yo te disfruto también. Divino, divino. Bueno, Victoria, ¿qué crees? ¿Alguna cosa que le querías preguntar? De todo, de todo. Pero la primera, porque la verdad también es algo que nos hace sentir muy orgullosos. ¿Qué te parece esta banda? La banda es extraordinaria. A muchos de ellos los conozco de alguna buena formación. Al maestro Montemurro, de muchos vales, al nego de toda la vida. A ver, vayan levantando mano porque es el momento para que todos en casa también. Sí, Montemurro. Montemurro. Martín Ibarburo. Martín Ibarburo. Nos salvó un día, estábamos en Obras Sagitarias, teníamos un estreno de Rey Sol. Y el batero que teníamos en la banda se fue y él sacó todo el repertorio en una tarde. En una tarde, sí. Y tocó increíblemente. Sí, lo creemos capaz, lo creemos capaz. Bueno, Uruguay es cuna de músicos extraordinarios, cantantes y compositores extraordinarios. Es uno de los lugares fundamentales para pensar la música americana. Y eso tiene que ver, es un semillero de músicos y de grandes artistas. Arranca, por ejemplo, con los Shakers, por ejemplo. Bueno, en lo que nos toca la música contemporánea, sí, arranca ahí. Los Shakers, me acuerdo que Charlie y Spinetta, el Dios, decían que ellos se escapaban del liceo para ir a ver a los Shakers. Y sí, eran muy fans. Yo recuerdo a ellos dos hablarme de los Shakers y después, por supuesto, después de la evolución en la cual vos también entraste, de lo que hacen los hermanos Fato Russo, ¿no? Sí. Que es fundamental para la música americana. Eso no sale en MTV, no sale en la sección especial del rock. Ni Mateo, ni Cabrera. Claro, ni Mateo Russo, muy importante, muy importante. Lejos de la demagogia, el nombre Rubén, los Fato, Mateo, son músicos que han marcado a músicos en el continente. Entonces es importante saberlo, conocerlo y volver a decirlo y nombrarlo. Está perfecto. Sí. Ahora, tú sí, no solo lo sabe todo el mundo, no solo lo saben los grandes artistas, también ha sido nombrado internacionalmente por todos lados. Es como que tu homenaje siempre es constante hacia ti, hacia tu talento musical. ¿Qué se siente eso? No está bien eso, creo. No está muy bien eso. Bueno, yo soy hijo de un poco de... Y hermano menor de muchos de los músicos contemporáneos de América. Entonces, no sé, recuerdo haberlo visto a Jaime tocar en vivo en Varadero en el 88. O sea, yo ya escuchaba esa música, por ejemplo, como lo escuchaba Rubén. En Music Up, ¿te va a dar Music Up? Claro, claro. No, no, pero yo te agarré a vos en Opa. En Opa. Era joven, como que era un perro. O sea, que te fuiste nutriendo de eso. Sí, eso, pero después tuve la suerte de conocer a Pablo Milanes, a Milton Nacimento, a Caetano, a Chico. O, en fin, tener suerte de curtir con ellos y estar en la cocina, a Charlie, a Luis, a Lito Nevia. Entonces, eso hizo que pueda estar allí viendo cómo se hacían las cosas en el momento que se está cocinando. Bueno, quiero hablar un poco, Fito, de la, digamos, de la injusticia, digamos. Por ejemplo, yo grabé un disco que se llamaba ¿Quién va a cantar? donde tiene, aparte de Titre, cuando yo me muere, la gente me cayó como loco. Y vos venías de grabar giros y discos increíbles y después grabaste El Amor. Después del Amor. Que es un disco increíble. ¿Por qué injusticia? No, hablar disparate de que quebró no sé cuánto, que pasó a ser comercial. Si hubieras vendido en giro millones de discos, hubiera sido comercial igual. No lo sé, esas cosas no las sabe nadie. Es algo increíble vos, gente. Sí, lo ha pasado en todas las épocas, lo ha pasado a todos los artistas en todos lados. A mí fue un discazo vos. Músicos, callás todos los músicos. El Amor después del Amor, ¿qué pasa con ese disco? Ahí va, mirá. ¿Cuánta gente laburó con esa canción? Mirá, por ahí gritaron, me cambió la vida. ¿Cuántos músicos vivieron después del Amor después del Amor? ¿Cuántas chicas ligaron? Pero, perdón, ¿cuántas almas se acomodaron con esa canción, con esa letra? Eso es verdad. Una vez me acuerdo de una entrevista que le hicieron a David Lynch en un director de cine. Entonces le decíamos, bueno, ¿por qué tal película tuya dice que tuvo más éxito que la otra? Y el tipo decía, no sé. Porque todas las hacés con la animación, todos los cuando hacés un álbum, un concierto, es lo que tenés esa noche o ese momento de tu vida y lo podés a la parrilla. Después la coyuntura, el momento, la vida política, la vida social, lo que esté pasando en el país o en el mundo, hacen que un álbum tenga más o mayor éxito, alguna cosa, pegue más con el discurso popular, digamos, del momento. Se me corta acá. Perdón, vos planteabas la injusticia. La gente no se da el tiempo de conocer ni a un director de cine, ni a un cantante, un artista, un compositor. La gente cree que lo primero que hace eso es la persona. Y la persona tiene muchas cosas en la cabeza. Y lo que pasa es que también la vida moderna va muy rápido, ¿no? Entonces cada vez hay menos tiempo para el goce, por un lado. Fíjate que hoy se escucha música en los autos. Ese es el lugar para escuchar música. Eso era impensable hace 20 años atrás o 30 años atrás. Creo que, claro, se abrió el juego, digamos. Lo que significaba ante la música popular en la vida de una tribu, de una nación, de un país, ahora ya no tiene ese plus, digamos, que es ligado a contar parte de la historia de la tribu y a entretener, digamos. Ahora ya hay un montón de opciones. Esa es la globalización. Claro, y lo tenés en tu casa por la computadora, ya entras a cualquier lado. Totalmente. No sé si te interesa tanto ir a escuchar un disco de un flaco que está allá sin... Mi primer disco de los Beatles, yo estuve en el cuarto disco de los Beatles de ese tiempo. No tenía un mango para comprar el disco. Y estaba feliz, iba a la casa de un amigo y lo escuchaba. No tenía ese apuro que tiene todo el mundo. Por ejemplo, en mi casa, porque sale un disco en Nueva York y a la media hora lo tienen. Claro, sí, sí, sí. Pero es otro momento del mundo. También hay cosas que están buenas. Están buenas, sí. ¿Qué etapa del proceso vos disfrutás más, Tito? Porque, no sé, justamente hablando de que hay una persona atrás del artista, ¿no? En la parte de componer, en la parte de grabar, o en la parte de que ya se sale de tus manos y es del público. ¿Cuál disfrutás más y cuál te presiona más? No, presión no. O sea, todo es gozoso. La parte de cuando estás haciendo la canción, digamos que hay un momento allí de mucha intimidad, de mucho placer, cuando decís, ah, terminé, qué lindo. Después, en los otros procesos entra más gente. O sea, ya es que pasas del músico o hablar con el técnico, cómo vas a microfonear todo, cómo vas a grabar el sonido que querés. Lo que querés a lo mejor no es lo que vos pensaste originalmente. Entonces, empieza otro laboratorio. Ahí va. El íntimo es el que más disfruto, te diría. El tuyo creativo íntimo. Entrando en Chimerito, esto no es mío, se ve que la gente quiere saber. Sí, esa es típica para darse las manos. Que andás tocando timbres en España para tratar de amigarte con la gente. ¿Qué pasó? ¿A mi casa no vas a tocar el timbre? ¿A vos no? ¿Tuviste en España? ¿Vos me debo el dinero? Te debo un dinero. Dinero. Fuiste a tocar a España el timbre para amigarte con Sabina. Le caías Sabina a la casa. ¿Cómo fue la historia? Fui al cine, fui a ver Los Armantes del Círculo Polar. Ay, no me llamaste. Estaba solo. Y dije, estoy a cuatro cuadras de la casa de Joaquín. Y yo, ¿qué timbre? Se puso tan nervioso que prendió dos cigarrillos y un Sintónica la toda la tarde. Fue muy lindo, un lindo encuentro. ¿Por qué es aquí, hombre? Qué joder. No, nos adoramos, Joaquín. Hay momentos, los vínculos son... Pero no hizo falta hablar. Son vínculos pasionales. No hizo falta hablar. Viste, cuando lo haces, esos actos no hace falta decirle, mira, vengo a pedirte perdón. Salieron a tomar algo y se fueron por ahí. Sí, y aún al día de hoy nos tenemos un vínculo de mucho amor y cariño y respeto y hermandad también. Está bien. Yo creo que la gente que uno ama, uno se agarra. Bueno, te vamos a hacer un homenaje acá. Cuidado. No, es lindísimo, te va a encantar. No, te va a encantar un homenaje. El Uruguay... El Uruguay le canta lo que hace décadas, la producción de décadas es salir con una cámara y agarra un tema tuyo y distintos artistas, algunos famosos, otros más amateur, algunos profesionales y otros más amateur, arman y todos van cantando en distintas partes y rincones del Uruguay un tema elegido por vos. El tema que eligieron acá, brillante sobre el mic. Escucha esto y decime qué te parece. Me da mucha curiosidad. A ver. No, te vamos a enseñar. Hay recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a olvidar. Hay aromas que me quiero llevar, silencios que prefiero Sverige, ¡Oh, oh, oh! Llorar, llorar, el tiempo nos ayuda a olvidar Y hallar, el tiempo que me lleva hacia allá El tiempo es un efecto puraz Hay cosas que no voy a olvidar Y la noche que dejaste de actuar Soy para darme amor Para darme amor Para darme amor Ah, 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 ah Yo vi tu corazón Brillante sobre el mic en una mano Y ausente de las cosas Pensaste en dejarlo y tirarlo Junto a mí Junto a mí Hay secretos en el fondo del mar Las horas que me quiero llevar Las horas que me quiero llevar Aromas que no voy a olvidar Silencios que prefiero callar Mientras vos dudas Llante sobre el mic en una mano Si tú soy el mic en una mano Yo vi tu corazón ¡Oh, oh, 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 oh! Es muy emocionante Muy emocionante Yo lo sé, yo lo sé Y yo también No hay palabras No hay que hablar de esto, no importa Las palabras, la música, está sonando Y que eso forma parte de la vida de todos esos cantantes Maravillosos, esas chicas Cantantes, esos músicos preciosos Y que fue eso, que lo que vos hiciste Encerrado en una habitación, aquí en José Ignacio Pues esa canción se hizo aquí entera Pum Ya está ahí en el aire, está en el alma de mucha gente Por supuesto que eso lo aprecias en los conciertos Pero cuando ves también la dedicación Y el amor de todos esos músicos Es muy emocionante Es que sentís que Aparte de la crianza de tus hijos, la vida tiene un sentido ¿Verdad? ¿Por qué dijiste recién que se grabó en José Ignacio? ¿Qué tiene que ver con José Ignacio? Y mira, esa canción En realidad, los demos del amor después del amor La cocina del álbum se hizo toda acá En una casita Se llamaba Mi casita en José Ignacio ¿Y de esa familia o algo de eso? No, no, no Alquilamos un verano ahí con Ceci y Roth Allí Y hubo tres canciones que salieron allí En esa casa De composición automática se llama Quiero saber el nombre de las tres Brillantes sobre el mic Sasha y Cici Y el círculo de baba Y la Verónica Son las tres canciones que salieron allí en esa casa Y esa fue Esa fue Me acuerdo de Twitter González Puso un loop Y la toqué entera O sea, tiene la forma de De la primera vez que la toqué Mirá Y la letra fue hecha también en esa noche ¿Era de consultarle? Porque en ese caso Cecilia Escribía si le mostraba No, ¿de qué te riego? Yo sabía que venía esa pregunta Sabía que No, a ver Con dos artistas Ella también lo es Sí Sí, consultaba por supuesto Pero Pero no, no Pero poco Quiero decir Hay que Claro Si así fue La musa ese álbum Entonces fue muy importante Y la musa no es solamente Una persona que esté allí Sino que Era activa Por supuesto Con opiniones Con ideas Pero A la hora de la música Estás vos solo Y vos y tu alma Pero sí Una musa Fue muy importante Muy importante Vos decías recién al pasar Que Este Pensabas como que El gran sentido de tu vida Era crear hijos Y La música ¿No? Sí Bueno Sí Lo que genera la experiencia La música Lo que genera los demás Y para vos ¿Seguís siendo ese mismo Fito que Que alguna vez escribió Que Este Venís a dar tu corazón? Supongo que en algún punto sí Y en otro no Porque Eso lo escribí cuando tenía 19 o 20 años ¿Ya escribías eso Los 19 años? Claro Yo no sé quién escribió eso De verdad Y yo no creo en los espíritus Ni todo eso Que el canal Que viene Dios Y te cuenta cosas Yo no creo en esas cosas Pero Todavía canto la canción Y digo ¿Cómo escribí? Yo no sabía nada de eso Que estaba escribiendo 19 años y salió eso Sí 80 A ver 20 años Bueno Tenías 13 Y tenías una banda ¿O no? Sí Staff Bueno Vayamos al futuro Sí ¿Cómo va a ser el concierto del 22? Se puede contar Porque la verdad que Es En el melódromo Es linda la historia Dale Se toca todo el álbum Entero De pe a pa Como cuando lo escuchaban Y los invitados Que están en el álbum Están todos Los vivos Y los muertos Están todos allí Por imágenes Y con sonido Entonces Cuando canta García Y Y Andrés Van a estar allí Van a ver cantar Van a cantar con todos nosotros Va a estar Mercedes allí Con sus imágenes Va a bailar con todos nosotros Va a estar Luis Alberto Va a estar Fabi Y Celeste Carvallo O sea Está toda la playa De que pasó por el álbum Va a estar allí En el Y después hacemos Una hora de hits Y después hacemos Otros veces más Si la noche está caliente Esto va a ser el 21 de septiembre En el melódromo Ahí está Entradas de venta En venta ya están en Red Packs Red Packs Y para que tengan una idea De lo que viene ahora Simplemente les digo Siéntense Relájense un ratito Respiren hondo Y déjense llevar por la música Canta Fito Paez Con Rubén Rad Y miren Que tema Aparte ¡Gracias! 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 Eh... no sé... ¡Habla, Fito, Luz! Vamos a tocar. Vamos, estamos, estamos... nos eso no puedo hablar cuando hago música. Me cuesta... y a nosotros nos cuesta hablar después de escucharte, Con...